Los trabajadores de la industria del metal continúan sus movilizaciones en España. Según los representantes sindicales, de esta forma pretenden castigar las represiones patronales. El principal tema de la movilización es el incremento salarial. También en España, la Nissan ha presentado un expediente de regulación de empleos que puede afectar a 581 trabajadores de las factorías de Barcelona. Yayset Rodríguez Fernández, Redacción Internacional.